Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en SPL en el cual os voy a mostrar las novedades que han implementado al chat GPT básico ya que es bastante interesante y bueno también a una de las extensiones que más suelo utilizar yo para chat GPT que es con la que hablo y me contesta con voz que es muy cómodo a la hora de interactuar con esta interfaz y para ello os voy a explicar un poquito todas las novedades pero primero vamos a pasar a la intro bien como os he dicho antes de la intro han implementado alguna serie de mejoras en chat GPT algunas bastante interesantes y la verdad que no son muchas pero sí muy funcionales y para ello nos vamos a ir al ordenador y os lo voy a enseñar desde ahí Una vez que estamos en el ordenador estoy utilizando una de las diferentes cuentas que tengo de chat GPT esta en concreto es la que tuve que realizar para poder utilizar la API a través de Siri y bueno pues no tengo ningún historial ya que no la suelo utilizar mucho pero bueno si nos fijamos aquí en el botón tenemos para creernos chats y el de esconder la barra lateral que es una novedad que han implementado recientemente ahora si le hago cualquier consulta le pongo hola buenas necesito inspiración para hoy y nos pone hola claro estaré encantado bueno la típica parrafada que nos pone chat GPT dándonos una serie de puntos de interés y en cuanto terminad de escribirlo pues ya tenemos en el historial este chat que pues lógicamente ahora podemos ocultar hasta hace poco teníamos que utilizar extensiones de Google Chrome para poder copiar este texto y si nos fijamos aquí tenemos un botón para poder copiarlo una vez que lo hemos copiado le da la V y ahora pues lo tendríamos que pegar donde quisiéramos que nos lo pegaría cosa que antes o teníamos que darle así al texto y copiarlo o teníamos que utilizar extensiones externas como esta que tenía por aquí que era la de copy for chat GPT para poder utilizar botones de copiar y pegar en la extensión bien pues ahora lo tenemos directamente desde aquí que nos resulta mucho más cómodo y otra de las novedades que nos trae chat GPT es este botón de aquí que si le pulsamos pues nos permite copiarlo como un link y compartirlo o si le damos aquí podemos compartirlo con nuestro nombre si le damos al copy link nos lo copia si abrimos una pestaña y lo pegamos pues nos aparece tal que así pero también podemos coger ese enlace y pegarlo para compartirlo con algún amigo conocido etc o incluso con distintas personas que quieran interactuar con este chat de hecho aquí le podemos dar continuar con esta conversación y como reconoce mi cuenta pues aparece mi cuenta pero si no pues el que tuviera una cuenta de chat GPT externa pues también podría interactuar con este chat ¿Qué más novedades os voy a mostrar hoy? para ello lo primero que voy a hacer es activar el control de voz para chat GPT y si actualizamos la página nos vamos a volver a este chat y ahora si os fijáis tenemos este icono que nos puede volver a leer cualquier chat que tengamos antes solo lo leía una vez y ahora en cambio pues le podemos dar no lo vais a escuchar porque tengo el audio del escritorio desactivado pero al darle no sé si lo habréis escuchado un poquito por el micrófono pero nos puede volver a releer cualquier texto cosa que antes era imposible de hecho tenemos igualmente el botón de hablar nosotros y para poder escuchar o no lo que nos diga y ahora pues lo bueno de todo esto es que le damos aquí y nos lo puede leer las veces que queramos incluso pues si le queremos grabar esa voz leyendo este texto pues lo podríamos hacer así de sencillo y bueno pues estas son algunas novedades que han implementado tanto en chat GPT como en la extensión del control de voz y no he visto muchas más novedades hasta la fecha también es verdad que llevo un tiempo que no puedo dedicarle apenas tiempo a todo esto por temas de trabajo pero básicamente las dos extensiones que más utilizo yo en chat GPT son la de chat de voz y la de conectarlo a internet y bueno pues estas son las novedades que os quería mostrar en el vídeo de hoy en próximos vídeos veremos muchas más cosas y entre medias creo que voy a empezar a gestionar lo que son los vídeos del curso de OBS Studio ya que lo he dejado todas estas semanas muy apartado por el tema de la inteligencia artificial que parece que tiene bastante buena aceptación pero también quiero hacer el curso de OBS en este canal de YouTube así que poco más si os ha gustado el vídeo hacérmelo saber con algún comentario, alguna reseña que estaré encantado de leeros y poco más que nos vemos en el próximo vídeo un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!